Hola amigos, hoy estamos aquí grabando un nuevo video para este canal Y hoy vamos a hacer trucos de magia Con, no les voy a decir, pero van a ser trucos de magia impresionantes que espero les gusten Porque hemos llegado a 100 suscriptores No, 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 tampoco hay que dejarnos un poquillo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno amigos, solo estamos aquí con el final del video, espero que les haya gustado estos trucos que acabo de hacer Si fue así, me puedes regalar un me gusta en la parte de abajo También te puedes suscribir súper gratuitamente aquí en la parte de abajo Y esto fue así, y esto fue así, agradezco mucho el apoyo que ha recibido el canal durante ya 3 meses, se podría decir Porque el 27 de enero, pues cumplimos 4 meses de estar aquí en la parte de abajo, pero bueno amigos, solo quería decirles muchas gracias porque hemos llegado a 100 suscriptores, para mi 100 suscriptores, o sea, cuando empecé a subir videos jamás me imaginé llegar a tener 100 suscriptores Así aquí amigos, les deseo, ya estoy hablando de verdad que muchas gracias por todo el apoyo que ha recibido el canal y pues nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!